Me ha parecido muy provechoso y no solamente por poder comunicarle a los demás mi experiencia, sino poder escuchar la experiencia de todos los demás. Eso me pareció súper enriquecedor y logré conectarme con la experiencia de muchos y sentirme identificada incluso con la experiencia de muchos sin que haya sido mía, sin que yo la haya vivido, pero que a lo mejor también me siento conectada en algunos aspectos de mi vida con lo que esa persona vivió. Eso me parece supremamente provechosa. Poderme enriquecer no solamente de mi experiencia, sino la de los demás. Porque te vas preparando un poco emocionalmente antes ya, ¿no? Si vas hablando un poco de tu propósito, te vas encaminando como hacia un... Aunque luego siempre en la experiencia se tocan un montón de cosas, se van abriendo nuevos caminos. Luego también, después de la experiencia, de hacer un trabajo de integración y todo eso, es importante porque, aunque yo creo que las cosas que vas comprendiendo se quedan en ti, también es importante tenerlas en la memoria, ¿no? Algunas y tener como ciertos anclajes, ¿no? Ciertas consignas que te ayuden a poner en práctica lo que has aprendido, ¿no? Sí, la verdad es que los testimonios que he visto hasta ahora de la gente y cómo se ha trabajado por parte de los facilitadores me ha parecido muy exacto, muy yendo al núcleo de lo que cada uno tenía que trabajar. Entonces me ha parecido bastante esclarecedor y necesario y bastante bonito poder compartirlo entre todos. Enriquece y lo que todos hemos venido a trabajar, lo compartimos al mismo tiempo en común. O sea, que cada uno forma parte de nuestro propio viaje. El viaje es compartido, el viaje lo hemos creado entre todos. Éramos todos necesarios y estábamos aquí para poder comprender partes de nosotros mismos. Con ese equipo se hace un trabajo profundo, se va bastante preparado, se te hace un trabajo de fondo para ver por qué vienes al retiro, qué es lo que está pasando en tu vida en ese momento, cómo estás. Me ha ayudado mucho a acabar el proceso, a cerrar el proceso, a colocar las cosas en su sitio. Yo me siento muy cómodo porque te cuidan y te hacen ver que no va a pasar nada. Trabaja muy bien el tema de las expectativas, de que es muy importante no llevar una cosa de causa de efecto, de que si vomito antes no me va a hacer efecto, me va a hacer menos o si me entro de esta determinada manera a la experiencia habiendo hecho un ayuno. No, no, que realmente no importa, que tú tienes que ir tal y como tú eres y entonces se te mostrarán las cosas. Luego también me gusta porque te confrontan contigo, pero no lo hacen de una manera malévola, sino de una manera que saben cómo hacerlo. Y luego también el hecho de que muchas de las frases que van diciendo antes, luego en la experiencia resuenan y te sirven mucho como guía y te acuerdas. Magnífico. Muy bien la onda, muy bien el tono de la energía que se mueve en cada momento. Y es que se nota, o sea, cada tipo de música, ya sea más de cuencos tibetanos, por ejemplo, para despertar o para mover algo. Luego hay música más rítmica, otras que te abren el corazón y vas notando en cada momento que es que toda esa energía va moviéndose realmente como necesita, ¿sabes? Es como un fluido bien ordenado. Un día le daría. ¡Suscríbete al canal!